A mí me cae muy bien algo que dijo Flora Tristán. ¿Y por qué me cae muy bien? Porque pone en situación de iguales a quienes quieren poner, algunas feministas quieren poner en situación de desiguales. Flora Tristán arranca desde el vamos poniendo en situación de iguales. Cuando ella decía algo así como que La ley que esclaviza a la mujer y la priva de instrucción os oprime también a vosotros, hombres proletarios, a vosotros, obreros, que sois las víctimas de la desigualdad de hecho y de la injusticia. A vosotros corresponde, pues, establecer al fin sobre la tierra el reinado de la justicia y la igualdad absoluta entre el hombre y la mujer. Será obra de los proletarios franceses el proclamar los derechos de la mujer como fue tarea de los hombres del 89, la proclamación de los derechos del hombre. Pero recuerden, cuando yo les hablaba de la propensión a la revolución rusa y la propensión a la revolución francesa y la disociación política sobre a quién se le debe qué. Hubo diálogos muy interesantes y muy irónicos que yo tuve en debates políticos y las partes deberían comprender y entender, verdaderamente entender, cuán relevante es la cantidad de trabajo mío, no solamente que expongo, sino que cuánto fue robado, plagiado, y cuán relevante es el rol de la censura en mi contra, la relevancia enorme que tiene. Los que intentan justificar dicha censura son los que crearon las consecuencias actuales. Así que es interesante, ¿no? Pensar un poco de qué estamos hablando cuando hablamos de política y de qué estamos hablando cuando hablamos de economía. Por ejemplo, acá muchos querían invertir en tecnología y dejar de vender animales, y eso que acá sobran los animales. Decían algunos para iniciar, y no lo decían así, lo decían de forma mucho menos, mucho más llana y más payada gauchesca, hablando de que había que poner como prioridad el vender los animales sobrantes, porque es lo que sobra. En la misma confesión del sector agropecuario, del sector ligado al agropecuario dentro de lo que son catedráticos de economía, está la confesión de por qué no debe faltar la comida en ningún plato, en ninguna mesa de Argentina. Y es verdad, podemos exportar cantidad de alimentos, está muy bien que así sea y financiarnos, pero no tenemos que dejar de desarrollar la industria propia, y debe haber un equilibrio entre una cuestión y la otra. no tenemos ni remotamente hoy en día la posibilidad de exportar tecnología, porque claramente no están dadas las condiciones como para que nosotros tengamos una inversión de punta en tecnología. Entonces hay que generarlas desde una idea puntual, por un lado eso, sin perder de vista otras cuestiones. Igualmente a mí me resulta extraño, que a veces en las discusiones políticas, cuando una cosa confirma otra, omite otra a propósito. Por eso te digo, no debería faltar en ningún plato, en ninguna mesa, y a ningún ciudadano, a ninguna persona que viva en nuestro país la comida. No debería. Y si sucede, y si sucede, verdaderamente es por mala voluntad, no es porque no se pueda realizar. Y no es tampoco porque el realizarlo le haga perder muchísimo dinero a alguien que no lo tiene. No, 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 no. Engañar es fácil, pero cuando se tiene conocimiento sobre qué ocurre, no es tan fácil seguir engañando.